El Tumin, palabra que significa dinero en Totonaca, es una moneda local que circula en el municipio de Espinal, sitio enclavado en la Sierra de Papantla, Veracruz, con el objetivo de favorecer el intercambio comercial y la economía de la comunidad. Actualmente hay 120 dueños de establecimientos que creyeron en este mercado alternativo que no depende de los gobiernos, sino de los ciudadanos que buscan solucionar dificultades en la economía de su pueblo. ¡Gracias!